Samanta, ¿qué pasó este día? Samanta, contesta. ¿Por qué querían matarlos? Eran mis amigos. ¿Por qué lo mataste? Que yo no lo hice. Entonces, ¿dónde quedó Rodrigo, Luis, Sebastián, Claudia y Daniela? ¡Soy inocente! ¡Confierta! A la vista, qué padre. Por aquí está la entrada, venga. ¿Y si nos pasa algo? No va a pasar nada. Está abandonado. No va a pasar nada. ¿Está? No, no está, está cerrado. ¿Qué gusto? Bien. ¿Qué? ¿Quién se mete? ¿Y si está el dueño? No, papi. No está abandonada. ¡Ábre! ¡Ábrenos! Thank you. Bienvenidos a su nuevo hogar. ¿Está muy solo? Poquita. El rumbo de la vida. Amor. ¡Ey! ¿Me vas a acompañar? Yo sigo por acá. Está bien. Yo ahí vengo. ¡Ey! ¡Venga! ¿Qué pasó? ¡No te muevas! ¿Qué pasó? No, 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 no. ¿Qué? Pensé que te había pasado algo. ¡Alala! ¡Oh, no puede ser! ¡Qué chiste! No, no, no. ¿Cómo está este lugar? ¡Ay, no pasa nada! Yo había visto una imagen así. Eso dicen todos. Algo de sobresaltante. ¡Ay, no alcanzó! ¿Qué? ¿Vámonos? ¿Vámonos de aquí? ¿Prendemos las pelas? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de la película que vimos juntos? Ah, sí, ya me acordé. A ver, ¿qué empiezo? A ver. ¡No! El infierno está vacío. Todos los demonios están aquí. Vete, retro, satana. ¡Ah! ¡No hagas eso! ¡Me asustan! ¿Cómo se termina? No me acuerdo yo. Yo me quedo en el... Pero ni siquiera... Pero no... Yo miré que si no lo terminábamos... Podría... ¿Vieron? Se apagó una vela. Ay. ¿Qué pasó? Yo les estoy diciendo... ¡Chamaco! Si ni siquiera hay aire. ¿Te puede apagar, verdad? ¡Presisto, apagaste la vela! No, yo no me fui. Ay, no, yo les estoy diciendo. ¡Ey, qué pedo! ¿Qué está pasando? Ay, no, no, no. ¡Chamacos, no estén jugando otra vez! No, yo no apague nada. No, yo tampoco. Te estoy asustando. ¡Chamacos! ¡No, no, no! ¡No se apagó! ¡No se suelten! ¡Chamaco, no! ¡No se suelten! ¡Chamaco, no se apagó la mía! ¡Chamacos, no es divertido! ¿Qué dan eso? ¡Tengo mucho miedo, en serio! ¡No se suelten, amiga! ¡No se suelten! ¡Chamacos! ¡No se suelten! ¡Tengo mucho miedo! ¡Por nada, te hemos estado en el círculo! ¡Chamacos! ¡Ah! ¡Chamaco, no! ¡No, no, no! ¡En serio, tengo mucho miedo! ¡Por nada, el mundo suelten el círculo, por favor! ¡Chamacos, tengo mucho miedo! ¡No te apagaron esas velas! ¡Samanta, ¿qué tienes? ¡Samanta! ¿Qué te pasa, Samanta? ¡Samanta, Samanta! ¡Samanta! 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 ¿Qué tienes? ¡Qué pato! ¡Samanta! ¡Samato! ¡Samanta! ¡Samanta! ¡Ay, no, no! ¿Qué está pasando? ¡Vámonos, vámonos! ¡Esto no es una broma, Samanta! ¡Samanta, Samanta! ¡Samanta! ¡Samanta! ¡Era una broma! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, déjela! ¡No, vámonos! ¡No la voy a dejar aquí! ¡Vámonos! ¡No la voy a dejar! ¡Vámonos! 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 ¡Samanta, Samanta, por favor! ¡Samanta, háblame! ¡Samanta, no es un juego! ¡Samanta! 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 ¡Ya! ¡Samanta! ¡Claudia! ¿Dónde están? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.